...seria, no sé tú, pero tiende a tirar a ser más aburrida que los demás, bajo mi opinión. Uf, un swing casco, tío. Un Jonium Jax correspondía al 72,6 de las reservas que tiene España de oro. Flipa. Lo enviamos a Rusia y bueno. Más que nada por el tema de la guerra civil y eso. Y al final lo perdimos, evidentemente. Pero bueno, lo que hay. Pase la vida, al final. Neoposis, un saludo. Oye, pero saca la dentadura de oro azteca. Hostia, joder, qué susto me ha dado. Me ha quedado susto me ha dado a 20. Creí que era el enemigo y digo, ¿cómo corre tanto? Por un momento he dicho, hostia. Oye, pero saca la dentadura de oro azteca que tienes guardada. No la puedo enseñar. Pero... La puedo vender en esta venta. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Está muteado, por cierto, yo creo. A no sé que estés intentándolo. Es que tengo COVID. ¿Y qué? No, en serio, pero no COVID. Me lo vas a pegar por el micro, no lo vas a pegar por los oídos. Sí. Ah, no, no. Me entra el COVID por el oído. ¡No! Sí, ya no existe el COVID, tío. Ya sacaron suficiente dinero en su momento. Ya no existe, tío. Así que no te rayes. Ya no existe. Ya no hay COVID. No sé lo de MSR Pro. Un abrazo loco. ¿Cuánto, guau? ¿Cuánto es la dentadura azteca? No creo que la venda. Más en un futuro. Ahora mismo no. No está en venta. No está en venta. Porque al mundo le falta la mitad de la vida. Dime. Al mundo le falta la mitad de la vida. ¿Has dicho por qué a todo el mundo le falta la mitad de la build? No. La mitad de la vida del mundo. Pues, joder, se te entiende con el culo. Es que estoy enfermo. Es que estoy enfermo. Pues, juégame bien, ¿eh? A ver. A ver qué tal esta partidita. Va a un swing, tío. Que asco lo de la puta monita de los huevos. Sorry, me lo he tenido que quedar. Vale. No es facking más. Vale, Wukong, ¿qué haces? Porque nos roba. ¡Nos está robando! ¡Ese español nos está robando el oro! Yo sí puedo hacer las coñas. No, literalmente. Nos está robando el oro, loco. Si justo ha entrado un español y me escucha diciendo eso, yo me dice, esto es gulipollas. Hay gente que no entiende el humor. ¡Uy! El va a llegar, chaval. Se ha quedado a nada de morir. A nada. Mira, mira, el puto Wukong. ¿Cómo roba el oro, el cabrón? Pero sí, ahora tendría que pusar, porque no tiene tres polias y lo acaban de matar. Así que sí, tendrían que pusar a alguien. Está haciéndome un Wukong. Nunca me había mejor dicho el oro así, ¿verdad? Neo. Se nos muere un main Camilo. No, no, murió, no murió. Hizo flash justo. Hombre, pues llegas a volver, llegas a volver y con mi Q. A Miss Fortune te curaba a ti y le daba a ella. Pero claro, ahí... Eso es demasiado compenetración. Y aún no estamos tan compenetrados. Vale, pongo un guardo. Perdí la niebla. Bueno, la alma. Una pregunta. ¿Limones amarillos o limones verdes? ¿Eh, qué? Los limones son amarillos. Amarillos. Aquí en España amarillos. A ver, hay verdes también, pero además el limón es amarillo aquí. Allá, pues ahí, pues ya lo sé, mijo. Uy, 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 uy. Viene jugando fuerte, Swain, ¿eh? Buah, tío, el Johnny. Es que asquito. Una kill. Tío, ¿pero qué hace el melón? Estaba pensando en limones. Ya lo sé. Tengo las marcas. Va, qué mal, qué mal. Que tires a W, mierda. Te pierdas. Guarda la experiencia. Eso intentaré, pero... Ya tengo las putitas. Vale, hizo bien a Swain. Y yo muy mal. ¡No! ¡Joder, tío! Me han dado el doble básico, tío. Me cago en la puta. Contaba con el básico de Miss Fortune. ¿Ves? Sabía yo que me tenía que haber... Quedado... Más atrás. Fuck off. No, no me lleva para... No. Fuck. Vale, bien, bien. Good job. Más L, L, good job. Pan, 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 pan. Bueno, aquí sí que tenemos que intentar ganar. Todas que solo dúo y... Tengo el MBR bastante, bastante bien. Si seguimos así... Esta se sube muy rápido. Pero claro. Hay que ganar. Por eso te dije de ir top. Porque hay más probabilidad de ganar, creo. Pero bueno. Usted sabrá. Yo carrera más con Bey. Creo que carrera más con... Yo no todo. ¡Hostias! Kindred. Joder. Vale, a la mierda, Flash. Qué asco. Qué asco. Estoy cambiando el cuchillo ese. Empiezaos. Voy a poner el pink aquí. Para que no lo hagan. Para que no nos hagan la 13-14. Voy. Pasé todo lo que tenía y que ganaban. Así que si pierden, no creo... No creo volver a vivir de rutina. Tío, te haré una de las pilares de mi Twitch, tío. Rutina. Sé que tú no te vas a ir nunca. ¡Oh! Va, se va a ser tu hijo de... Bueno, gasto Flash. Voy a ganar en te aburrido. Te voy a ir curando con las culpas, ¿verdad? Vale. Hostia, te la he hecho, ¿eh? No, ya sé que hay que ir, tío. Ah, vale. Saltó la pared y no le vio el pink. Oh, no le vimos a nosotros, pero, joder. En todo caso, hostia. El Baker la oprimiré, el Baker la oprimiré, el Baker la oprimiré. Baker la oprimiré. No, no, ya es too late. Y ahora, nada, se la muere. A la mierda, Vigar. No, no, no. Da tiempo a llegar, ni de coña. Bueno, a ver. Dentro que cabe, podría haber salido peor, pero está jodida la cosa ya. No, 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 no se puede ser peor. Es que no hay tono de ganchas. ¿No podemos ir? No. Eh, 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 se han alejado. Bien, bien. Les he jodido ahí. ¿Cantamos? Sí, sí, sí. Yo se lo quiero guardear. No, cuidado, cuidado que está el de mí, ¿eh? Bueno, bueno. Ah, casi le doy. Qué pena. Ay, se curó. Por eso te he dicho que tuvieras cuidado que está el de mí, bro. Me murió. Vale, bien, bien. Cuidado que va, Yone. Vale, buenísima. Mueres ahora. Ay, no. Aguántate lo que puedas, pero no. Y mi Fortuny Farme anda full. Vale, yo no, Yone no es feo. Va, que, what? Vale, tengo barrera, pero, joder, qué asco. Eh, me querías matar con la cuerda. Tendrá la R, imagino. Ah. Me voy a tener que guardar más las W, tío. Las tiro muy mal. No, puto minion. Me ha hecho... Me ha hecho de las minions. Ya, y yo. Yo también quiero. Cuidado. Buah. Cuidado la R de mi Fortun, que no me fío. Quédate atrás. Voy a poner el pink aquí. No va a ser que aparezca una aquí en el salvaje. Aunque esté en bot. Espérate, no tengo la Q. Ahora sí. Pink. Es que es el puto swing support, tío. Es bestial. Vale, bueno. Al menos, oye. Dentro que cabe. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda, ayuda. Vale, R. Me ha puesto nervioso al decirle... Al decirme... Ayuda, ayuda, ayuda. Joder, pero ¿qué puto alcance tiene esa mierda, bro? Son muertos. Oh, bien, bien. Yorick, bien. Yorick está haciendo bien de Yorick. Botas, botas. Bueno, bueno, bueno. A ver. Bueno, está bien. Uno por uno. Lo veo difícil algo así. Me ha salido, Franco. Un abrazo, loco. Buen movimiento. Estoy yendo, ¿vale? Aguanta lo que puedas. Aguanta, aguanta, aguanta. Aléjate de esta mierda. Te matan, ¿eh? Si no. Joder. Puto alcance de mierda, tío. What? Invulnerable. Invulnerable que llegan. Me siento argeteable. Buah, ten cuidado, porque cuando te tiro una Q a mí, a ti te mata. A ver si consigo ya la puta Q. Es que la puta, si no doy básicos, tengo la Q cada mucho. Pero en cambio, si los doy, baja muchísimo el CD de la Q. Bueno, al menos me dio repuesto un poco. Ah, tiene un guardo por aquí. Yo creo que tendrá uno por aquí. Mira la vaincajito da. Muy bien, vain. Ay, ay, ay. Ay, el bodyblock. Joder, el puto bodyblock lo has visto, ¿no? Tío, puto mío, tío. Se me han quedado ahí pillados. Putos. Hicieron de barrera. Cuidado. Cuidado que viene el kinder, me da miedo. Te llegaré al corazón. Gracias por seguirme, Sugar. Un abrazo muy grande. Me gustaría hacerme el bicharrío ya que estoy aquí. Tengo la R, tengo la R. Joder, si dejase de ir detrás del puto Veigar. Vale, deja ya. Le llega a dejar. Y me lo hacía ahora. Va. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Sorry. Van a romperlo ya en total. Tira buenas Ws el puto Veigar. Joder, puta. Pero, tío, me estás juntando, loco. Pero qué puta mierda support es este, tío. Qué asco me da el pibe, tío. Puto asco. Ya casi tengo la 15, tranquilo. Ya que sí, pero que me da mucho asco. Vamos, Wukong. Ahí se murió, no tiene nada. O sea, si Wukong tiene... La, eh, bueno. Si la stunida... Ay. ¿Lo matas la ulti? Nada, tiene. No, tiene. Entonces no. Y va a seguir. ¿Ves? Ahora ya empieza, es cuando empieza a morir, Yorick. Es la puta de Jax, tío. Jax llega un momento. ¡Buah, tío! Qué pobre, pobre Veigar, tío. Se ha quedado nada aquí, Indre, tío. Vale, yo estoy yendo para allá. Pero... Nada, yo no puedo hacer nada, solo, tío. ¿Ves? Y ahora me matan al... Joder, en la puta. En la mierda. Putos ping de los huevos, tío. ¿Por qué coño le hago caso a los putos ping? Es lindo no estar en las catacumbas. Tengo la R, ya. Justo. No hace nada. No tenía manada para la R. Sí, mi madre justa aparece en el puto peru momento, tío. Nah, y olvídate. No. Cagada mía. Cagada mía monumental, tío. ¡Qué asco, tío! Me concentré. Fuck off. No, ahora, creo que la tenía en CD, justo. No estoy seguro. Bien, ahí, en mí, también. Por fin. Ya, el guardia ese ha sido fallo mío por el guardia. Pero es que he visto el guardia y ahí le di un poquito más. La puntita no más. Le quería dar básico Q y así dar también los que estaban detrás para ganar orito. ¡Me pierde el oro, chicos! No, tal vez, con el oro. Me quedan 6 segundos. Ahora rompo el puto guard porque quiero mi oro. 30. ¿Vale? Sí, le queda un básico al puto guard. Ahí me ha quedado otro. Vale, Johnny está yendo a top. Uy. Nooo, tiro esa AR, cochila. Estoy yendo a top. Uy. Ven para acá, coño, y te curo, hostia. Buah, tío, la puta barrera esta, esto que le pillo a mí de coño. No, 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 no. No, no. Creí que vendría Kindred para acá, fíjate Ah, 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 ah What? Bah, estoy muertísimo Interjetable, 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 interjetable No, tenía el flash justo, me cago en tu puta madre No me esperaba Tenía que haber hecho flash W, tío Fuck off Joder, también anda full Vale, ojo de puto Lelic, que asquito Te has quedado quieto Un like de Timoteo, te he puesto What's up Bam, bam, bam Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Ahí no puedo hacer nada Ya me metí una opción ahora El otro La puta reza No Jax, tío, en serio Joder No, soy gilipollas por haber Esta ahí, digo, me hago esa oleada Y puse un poquito y me piro, no Soy gilipollas, total Ve a ayudarle porque van todos Van por ahí Cuidado Nunca te metrás tú primero siendo vain Adiós, voy a ganar Mala teamfight Vale, ha echado bien a Iax Tío, tienes tres drakes ya, tío, se han quedado todos los putos drakes Qué asco No me jodas Pero que me estás contando, tío Hijo de la gran puta Dios Joder, tío Es que nunca me despertó tantísimo daño, tío Y luego se me tira la barrera rápido porque me la tiro demasiado rápido Pues qué joven, macho Me gustan Qué flipas Bueno, así las cosas como son Siempre que sale un Jax en el equipo enemigo suele ganar Buu Tengo la R Te la tiro, ¿vale? Te la tiro, tío Bien Matad y tengo assist Bien Nice Nada, sí, todos Sí, pero Joris está allí, sí Paciencia, algo Muy injusto lo del Jone también, sí, ¿verdad? Es injusto Me trató mal Me hizo daño Me robó el oro Vale, va, va Perfecto Jone ha muerto ahí No tenía que haber muerto Pues nada, llegó mañana Joder Desde base, tú Ya pasó toda la acción Pa' que te curo con mi cu He llegado justo Pongo guards Pongo guards Guas, guas Param, pam, 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 pam